Hola chicos de quinto primaria, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema bien sencillo que es complemento de la interpolación de movimiento. Es un tema bien fácil y lo vamos a repasar o repetir en ejercicios varias veces el día de hoy para que quede bien claro. Bueno, veamos. Antes que nada, digamos que tenemos acá nuestra interpolación de movimiento. Entonces simplemente dibujamos, hacemos una figura, le agregamos un fotograma, perdón, le agregamos un fotograma clave lleno, o sea no vacío, sino que tiene un fotograma clave. Y acá tengo el primero y acá tengo el último. El último, con la herramienta de selección, lo muevo hacia acá. Así de sencillo. Le doy clic al primero, le doy clic derecho y le doy crear interpolación de movimiento. Entonces ahí ya estuvo, ya tengo yo mi interpolación de movimiento y lo que me hace es una línea recta de aquí hacia acá. Bueno, pero hagamos de cuenta que yo acá tengo, por ejemplo, un cuadrado. Entonces cuando pase, ya hay un problema. Vamos a generar el cuadrado en otra capa para que no nos dé problema. Entonces viene y acá tengo en la capa 2, vean siempre, 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 ¿dónde están trabajando? En la capa 1 o en la capa 2, porque si no después tienen 5 capas y tienen 4 capas vacías. Y en la capa 1 quieren meter todo y eso no queda bien, eso ya me genera errores. Entonces en la capa 2 tengo el cuadrado y en la capa 1 tengo mi interpolación. Bueno, pero ahora yo quiero que acá, este círculo no pase por debajo del cuadrado, sino que lo pase, que pase como que alrededor. ¿Cómo hago esto? Vean, esto es bien sencillo y lo he explicado. Bueno, empecemos por la interpolación, la tengo en la capa 2 o en la capa 1. La tengo en la capa 1, entonces le doy clic a la capa 1, donde tengo mi interpolación. Y acá, si se dan cuenta, hay un signo más, unas línecitas rojas y un puntito azul. Entonces le doy clic ahí y me va a aparecer acá. Acá, por arriba de mi capa, me va a aparecer una capa que se llama capa guía. ¿Sí? Me va a aparecer una capa que se llama capa guía. Ahí no, solo en la capa 1, arriba me aparece la que se llama capa guía. ¿Qué tengo que hacer yo acá? Y acá, simplemente utilizando el pincel, les recomiendo que no utilicen un pincel muy grueso, utilicen uno delgadito, el color no importa. Y ustedes acá simplemente, ahorita no se compliquen en ver dónde está ubicado, simplemente ustedes hagan la línea de lo que quieren que haga esto. ¿A qué me refiero? Si yo quiero que este círculo inicie aquí, pase por acá, pase por acá alrededor y termine acá, esa es la línea que tengo que dibujar. Y automáticamente el círculo debería de ponerse en su lugar. Ya ven, ya el círculo se pone automáticamente donde debería de estar. Y listo. Ahora vean, ya mi interpolación, como no finaliza donde debería de finalizar, sigue haciendo una línea recta. Vean, esto es de mucha paciencia y de que si nos equivocamos, borramos la capa guía, la borramos y la volvemos a hacer con paciencia. No es de ponerse estresado si no sale. Bueno, entonces, ¿qué tengo que corregir yo acá? Bueno, esta primera ya aparece donde tiene que iniciar, que es lo que me guía, es este puntito del centro. Ahora, acá no termina donde tiene que terminar. ¿Qué tengo que hacer? Deselecciono mi último fotograma en la capa donde está la interpolación y lo voy a ubicar justo donde está el puntito sobre la línea. Y probablemente todavía no me va a salir bien. Entonces, yo tengo que revisar que me haya quedado bien. Veamos, veamos y, vean. Entonces, ahí puedo verificar yo de que ya quedó sobre esta línea. Entonces, vean. Ahí ya. Ya no se va en línea recta, sino que sigue mi línea. Ahora ustedes dirán, wow, pero esta línea no se ve bien. Pero no se preocupen porque esta línea, ya cuando yo ejecuto, no se mira. Vean. ¿Ya vieron? Ya solo se ve como que simplemente la está trasladada. Sencillo, ¿verdad? Ahora viene el ejercicio. Ustedes en otra capa diferente van a hacer esto que yo hice acá. Acá tengo dos capas. Les repito una vez más. La capa 1 es donde tengo mi interpolación, o sea, el movimiento del círculo. La capa 2 es donde tengo el cuadrado. Y la capa guía, que es sobre la capa 1, es donde tengo esta línea que me permite darle el movimiento específico a este círculo. Ahora voy a crear otra capa. Y en esta otra capa voy a crear una interpolación de movimiento. Si quieren pueden utilizar un color diferente, pueden utilizar un carrito, pueden utilizar una mosca, pueden utilizar un avión. Aquí van a tener otro circulito. Eso ya lo van a hacer ustedes, solitos. Y van a darle movimiento a este círculo para que se mueva, pero que no choque ni con este, ni con este. Entonces puede dar una vuelta por aquí abajo, por aquí arriba, para que no tope ni con este, ni con el círculo, ni con el cuadrado. Esa sería la instrucción. Que este círculo que ustedes van a crear puede ser de otro color. No tope ni con el círculo, ni con el cuadrado. Entonces ustedes ya le insertan su interpolación de movimiento, le insertan una capa guía. Y que se mueva por otro lado, para que llegue a esta esquina sin topar con nada. Eso sería todo. Ya saben, guardan su documento, le ponen su nombre. Y me lo juntan a la tarea de clátero. Nos vemos en la siguiente clase.